De acuerdo con vecinos de la zona, en la calle Francisco Villa se encuentra un poste de la empresa Telmex en pésimas condiciones, el cual hasta el momento no ha sido atendido correctamente por la empresa. Los mismos vecinos mencionaron que dicho poste fue derribado tras un accidente vehicular el pasado sábado por la noche y durante el día domingo los comerciantes de la zona se dieron a la tarea de reportar a las autoridades. Sin embargo, consideran que la solución que les brindaron no es la adecuada. Por otra parte, aseguraron que al intentar comunicarse con la empresa de telefonía, la misma no les responde o bien no les brinda una respuesta por parte de las condiciones del poste. Debido a la reparación provisional que les proporcionaron, aseguran que temen por cualquier accidente que pueda suceder, pues debido a que la zona es muy transitada tanto por vehículos grandes como por peatones, además de que uno u otro cable se encuentra colgando y golpea tanto a combis como a vehículos de carga. Encienden que cualquier pequeño golpeo tropiezo de algún peatón puede tirarla nuevamente. Con información de Valeria Guerrero y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.